Cuando uno llega a la meta, sobre todo cuando uno representa al Paraguay, te pasan por la cabeza mil retos. Recuerdo los obstáculos que tuve que atravesar para llegar hasta acá. Nunca fue fácil, pero nunca luego esperé que fuera fácil. Lo primero es creer en uno mismo, creer y confiar en tu equipo. Dar todo. Dar lo más que puedas y cuando sentís que no puedes más, dar un poco más. Cuando trajimos las medallas, la gente no nos decía felicidades que ganaron. Nos decían ganamos. Y eso te llena de orgullo. Orgullo y fuerza. Y hace falta fuerza. Porque una vez que lograste tu meta, se presenta una nueva, más difícil que la vida. Y acá estamos, de cara a nuevos desafíos. Yo sé que sí hay equipo. Si jugamos este partido entre todos, lo volveremos a ganar. ¡Dale Paraguay! ¡Dale Paraguay! Teletón, 16 y 17 de octubre.